Mi nombre es Otilia Hernández, soy de Honduras. Allá trabajo con Fundación Simiente para el Desarrollo Humano y Local, con programas de desarrollo en los cuales acompañamos a cerca de 2.000 familias, mujeres, que son nuestro actor principal en lo que es la zona seca, que tiene una alta vulnerabilidad ecológica y económica. El desarrollo nuestro está enfocado en el desarrollo humano, no es un programa puramente asistencialista, sino que busca desarrollar capacidades en las personas para que ellas puedan a futuro ser protagonistas del propio desarrollo de sus comunidades. La zona donde nosotros trabajamos es una zona bastante desprotegida por la protección gubernamental y por los programas gubernamentales, tanto en agricultura como en aspectos de salud y de educación. Y es como las ONGs podemos llegar realmente a estas familias, con los recursos de las agencias que nos apoyan, entre ellas Horizontes de Amistad, que es con recursos de la ciudadanía canadiense. ¿Qué efecto tendría en las comunidades y en simientes si este apoyo no existiera, si no existiera más apoyo canadiense? Bueno, la fuerza con que vamos a cabo estos programas se vería debilitada, no sería realmente el mismo alcance, para poder cubrir en número a las familias y en la calidad de los programas que llegan a ellos. Nosotros trabajamos desde un inicio con estas familias hablando acerca de los sueños, porque es parte de nosotros los humanos soñar. Y en esos sueños, pues ellos se plantean qué acciones en un periodo de tiempo deben de realizar para ir alcanzando esos sueños que se proponen. Y van enmarcados en términos de formación general, de educación, de mejorar las condiciones de vida familiares, de mejorar las condiciones de alimentación y también de que puedan aspirar a poder influir en políticas públicas para mejorar las condiciones no solamente de ellos, sino que de las generaciones venideras. ¿Y cómo, qué sugerencias tendrías tú para el público canadiense para seguir apoyando el trabajo de las organizaciones de la región? Bueno, en la medida en que se pudiera, que pudieran visitar nuestros países, que pudieran estar en relación con estas familias para conocer de ellos cuál es su sentir, cuál es su pensar, cuáles son esos sueños, ¿verdad?, para que podamos contribuir a acompañar esos sueños, ¿verdad?, que van a cambiar la vida en muchas familias. Muchas gracias.